y ahora qué pasa si ha venido a la en el laboratorio secreto Vamos, abrimos el laboratorio secreto. A ver, subimos aquí. Pues a ver, ¿qué hacen aquí en Kaboom City? Estamos haciendo una muralla. Pues esto, coméntame, ¿qué muralla hacemos para defendernos? ¿De quién? De los... Somos los vianos. De los héroes. De los héroes. Venga, una lucha y nos protegemos con un muro. Venga, haga tú el muro. Venga, ¿cómo lo haces? Explícame aquí, ¿cómo haces el muro? Y luego hacemos la nieve. ¿Así? La hacemos bola y la ponemos. Eso, cuéntame, ¿y qué más? Venga, otra. Y después salimos. Luego hacemos un partido en la nieve también, ¿no? ¿De qué? De fútbol. Venga, va, haga aquí el muro. Cuéntame más cosas, habla. Esto lo vamos a mirar. A chafar. Sí. Pero... Mirándolo. Venga, coge otro. Este. Venga, cuéntame más. ¿Qué haces? Pues ahora, hacer la muralla. Venga, cuéntame, ¿cómo hacer la muralla? Venga, un ladrillo, más ladrillos. Venga. Y aquí, aquí tenemos. ¿Qué día no son estos? ¿Quién está planeando estas cosas? Este, ¿cómo se llama? El guante. El guante. El guante. ¿Y el otro quién es? ¿Su amigo quién es? El... Huevo. ¿Quién es este? El huevo. ¿Y este? ¿Este? ¿Qué no lo hemos visto hasta ahora? El donut. Uy, ¿y este con qué sale? Con un huevo kinder. ¿De cuál huevo kinder? De chocolate. ¿Pero de qué? ¿De...? De... ¿Y este? ¿Y este que no lo hemos visto? ¿Este cómo es? ¿Y cómo se llama? El pegamento. No. Este de aquí. Este. Yo no soy el pegamento. ¿Este quién es? ¿Este quién es? El petardo. Hombre, no. El petardo, no. Yo no soy el petardo. No sabes cómo me llamo. No. Yo soy. ¿Quién? ¿Quién es este? A ver si la gente lo sabe. ¿Quién es este? Yo no sé. Ni yo. ¿Quién es este? ¡Buah! No sabemos qué misterio. Y aquí arriba en la torre. ¿Quién está en la torre? El petardo. Oh, sí. ¿Y aquí? El pegamento. ¿Y este qué es? El... Laboratorio. Muy bien. ¿Y este coche qué tienes tú? De villano. ¿Y el villano este quién es? La radio. Oh, la radio. Mira qué chulo. A ver si vienen más villanos. ¡Hala! ¡Tenemos más villanos! ¿A quién tenemos aquí? ¿Quién es este? A la guarida, doctor... A la flor, a la excavadora y al... A la cafetera. Vendrá villanos. ¡Cafetera! ¿Qué se fue? ¡Hala! ¡Ha venido a espiar! ¡Sí! 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 ¡Ha venido a espiar! ¡Madre mía! ¡Ya hay más máquinas por aquí! ¡Y una guarida! ¡Se oye una máquina que viene por aquí! ¡¿Qué máquina va a ser?! ¡¿Qué máquina va a ser?! ¡Sí! ¡A ver, cafetera! ¡Si te pían aquí espiando! ¡Hala, no! ¡La máquina secreta! ¡La máquina secreta! ¡La máquina secreta de los super villanos! ¡Ya! ¡A ver cómo se llama la máquina secreta de los super villanos! ¡Wow! ¡Está! ¿Está listo el muro? ¡No! ¡No! ¡No está muro listo! ¡Vamos a ver qué viene más villano a ayudarte! ¡Tutututum! ¡A ver si viene más villano! ¡Viene más villano a ayudarte! ¡Este viene de... ¡Oh! ¡Este! ¡Pero lo queremos construir! ¡No lo queremos tirar! ¡Es que estos villanos un poco están... ¡Oh! ¡Los ha roto! ¡Y a ver! ¡Viene más villanos de camino! ¡A ver! ¡A quién vamos a encontrar de camino! ¡Más villanos! ¡Se oyen los villanos! ¡Cómo vienen! ¡A ver! ¿A quién? ¿Quién viene? ¿Quién es este? ¡Oh! ¡Necesitamos! ¡Y el otro de atrás! ¿Este quién es? ¡No sé cómo se llama! ¡Hola! ¡Quién lo sabrá! ¡El martillo! ¡Hola! ¡El pico! ¡El martillo! ¡Hola! ¿Cómo se llama? ¡No sabemos! ¡Es un misterio! ¡Es el pico! ¡Es el pico! ¡Vale! ¿Qué vas a construir ahora? ¡Una muralla! ¡Venga! ¡Una muralla china! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡La gran muralla china! ¡Entrar! ¡Los villanos! ¡Los villanos están construyendo la gran muralla china! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero entra! ¡Perfecto! ¡Pero vamos a construir la muralla china! ¡Ya! 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 Héroe! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¡Oh! ¡Kip Kazum! ¡Oh! ¡Yo quiero conducir! ¡Venga! ¡Kip Kazum! ¡Conduce la lucha! ¡Muy bien! ¡Kip Kazum! ¡Kip Kazum! ¡Vale! Esto como lo metes! ¡Así! ¡Así! ¡Venga! ¡Ponlo tú! ¡Que yo no puedo! ¡No! ¡Te hace mucho frío! ¡Venga! ¡Ceramos! ¡A cerrar la casa! ¿Y qué hacemos? ¡Atacamos todos! ¡Espera! ¡Que nos ponemos todos! ¡Para atacar! ¡Uy! ¡Espera! ¡Tienes que... A ver cómo atacamos! ¡Tenemos que venir todos! ¡Aquí! ¡Subiros aquí! ¡No! ¡Subiros al vehículo! ¡Venga al vehículo! ¡Extra! ¡Extra! ¡Os podéis subir aquí también eh! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Venga! ¡Ponlo tú! ¡A ver! ¡Ayúdanos! ¡A vencer! ¡Venga! ¡Uh! ¡Se caen! ¡Hay muchos! ¡Somos muchos! ¡Podemos vencer! ¡Venga! ¡Vale! A ver si alguien más nos ayuda buenas. ¡Atacad! ¡Ataca! 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 ¡Venga! ¡Ataca! ¡No! ¡Vale! ¡Vengan! ¡Ataca! ¡Vengan! ¡Ataca! ¡Oh! ¡Vengan! ¡A ver si podemos dirigir la muralla china! ¡Se mueren todos! ¡Aún no! ¡Aún no están muertos! ¿Pero qué pasa? ¿Cómo no se mueren? ¡La lucha es muy fuerte! ¡El coche se los come! ¡Venga, venga! ¡Que están ganando los superhumanos! ¡No tan rápido! ¡Ya hemos tirado la guarida! ¡El laboratorio se ha caído! ¡Estamos casi ganando! ¡Estamos ganando! ¡Casi, casi! ¡Por aquí me han puesto la pantalla! ¡Oh, ya! ¡La otra! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¿Cómo va la lucha? ¿Cómo va la lucha? ¡Aún sigue aún la radio! ¡Sí! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Ya está aquí! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hemos ganado la lucha! ¡Perfecto! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Ya hemos ganado! ¡Dame un like y suscríbete a mi canal! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!